Hola jóvenes, buenos días. Le damos la bienvenida a nuestros alumnos de Aguascalientes y Querétaro. Gracias a todos por elegirnos como su opción de estudios universitarios. Hemos separado para ustedes una serie de charlas enfocadas a su carrera de interés con la finalidad de profundizar en algunos temas que complementarán más tu carrera. Nuevamente, bienvenidos jóvenes y para comenzar con la charla del día de hoy, les voy a presentar un video de lo que es Grupo Tecnológico Universitario. Bienvenidos. Grupo Tecnológico Universitario Grupo que inició operaciones en 2014 ante la creciente demanda educativa por los jóvenes. Hoy, a cinco años de la fundación de este noble proyecto, contamos con cinco campos en operación. Campus Naucalpa Campus Atizapan Campus Aguascalientes Campus Ejatepec Campus Playa Garra Pero todo esto es gracias a ti. A ti, que te gusta enseñar. Tú, que vienes a aprender. Y a ti, que buscas dar un excelente servicio. Todo el crecimiento, proyección, innovación es gracias a ti. Te confías día a día en nosotros, como docente, alumno y administrativo. Y es por eso que este 2020 se suman nuevos campos. Campus Cancún Campus Toluca Campus Querétaro Nosotros hacemos las cosas diferentes. Nosotros rompemos paradigmas. Y por eso, gracias por formar parte del Grupo Tecnológico Universitario. Somos la mejor universidad a tu alcance. Como vieron jóvenes, expresamos lo que es Grupo Tecnológico Universitario. Cinco campos en ejecución y este año se suman tres campos más para dar un total de ocho campos. Lo que es Querétaro, Cancún y Toluca. Para continuar, les voy a compartir lo que son las indicaciones para la charla del día de hoy. Número uno, al ingresar, silenciar tu micrófono, por favor. Y si podemos, si podemos encender nuestras cámaras, estaría excelente. Se lo agradeceríamos mucho. Número dos, conéctate desde una computadora. Se lleve mejor la experiencia. Número tres, asegura que tu conexión a internet sea estable. Todas las dudas y comentarios por medio de la cajita de chat. De igual manera, les voy a pedir, jóvenes, si nos pueden comentar en el chat su nombre completo, la modalidad en la cual están inscritas y de qué campos están conectados, ya sea Aguascalientes o Querétaro. Y por último, el expositor dará pie a preguntas y respuestas. Siguiente, les recordamos que nuestras redes sociales son Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Nos pueden buscar como Tecnológico Universitario Aguascalientes o Tecnológico Universitario Querétaro. Les recordamos que las charlas del día de hoy también van a estar en nuestra plataforma Módul o en nuestra canal de YouTube en el transcurso del día de hoy. Para continuar con nuestra charla, voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy. A nuestro coordinador de Tecnológico Universitario Aguascalientes, licenciado Fernando Delgado Espejo. Él es licenciado en Economía egresado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con un diplomado en Gestión Administrativa por el TEC de Monterrey. Campus Aguascalientes, un diplomado en Contabilidad Gubernamental de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ha trabajado en la docencia en diferentes universidades, como lo es Universidad Tecnológica de Aguascalientes y Universidad La Concordia. Ha sido auditor financiero de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, jefe de Departamento de Control de Bienes Muebles e Inmuebles de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ha sido secretario administrativo en el Centro de Ciencias Empresariales de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, jefe administrativo en la Dirección de Mercados del Municipio en el Gobierno Municipal de Aguascalientes, director de Administración y Finanzas del Instituto del Medio Ambiente en el Gobierno del Estado de Aguascalientes, jefe de Departamento de Servicios Generales en el Instituto del Agua del Gobierno del Estado de Aguascalientes, jefe de Departamento de Adquisiciones de Bienes y Servicios en la Secretaría de Servicios Públicos en Gobierno Municipal de Aguascalientes. Maestro, buen día, bienvenido, licenciado Fernando. Gracias, gracias Ulises. Buenos días a todos, a todas. ¿Cómo están? Agradeciendo su presencia, estas pláticas especialmente preparadas para todos ustedes. Sabemos que ustedes entran hasta el mes de septiembre, pero creemos importante ir creando vínculos en este sentido. Entonces, pues agradezco mucho y aprovecho la ocasión para ponerme a sus órdenes. Mi celular ahí ya está integrado en los grupos y bueno, no me queda más que darles la más cordial bienvenida y reiterarme a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, y bienvenido. Para continuar con nuestra charla, presento a nuestra coordinadora de Campus Querétaro, la licenciada, la maestra, perdón, María Argelia Baltazar Olvera. Es ingeniera en sistemas computacionales e ingresada del Instituto Tecnológico de Querétaro con maestría en ingeniería en sistemas, egresada de la Universidad Itaca del Estado de México. Su experiencia tiene seis años de experiencia laboral, tanto en el sector público como privado. Sector privado en laboratorio SANOX, sector público en dirección estatal de profesiones de Querétaro. 21 años de experiencia de docente en universidades, como Universidad Politécnica de Querétaro. Fue coordinadora de tutorías de las carreras de telemática e ingeniería en sistemas computacionales, egresada de monitoreo profesional, seguimiento de egresados de las carreras de telemática e ingeniería en sistemas computacionales y profesora de asignatura. En la Universidad Coutemoc, fue coordinadora de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales, docente y docente tanto de bachillerato, licenciaturas y maestrías en las universidades New Element University, maestría maestra fundadora, Universidad Tecnológica de Corregidora, UNIVER, Universidad del Golfo de México, Escuela Preparatoria CESCA. Actualmente coordinadora académica de Tecnológico Universitario Querétaro. Bienvenida, maestra. Gracias, buenos días. Buenos días, jóvenes. Pues también darles la bienvenida y agradecer su tiempo que están aquí. Estas pláticas son preparadas, la verdad, con mucha emoción para ustedes, que ya son nuestros alumnos. Y me voy a permitir presentar a nuestra maestra, que el día de hoy nos va a dar la plática. Ella es la maestra Patricia Silva Banda. Ella es licenciada en lenguas modernas en español, regresa de la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con una maestría en sistemas de información, con una especialidad en gestión, también de la Universidad Autónoma de Querétaro. La maestra Pati ha sido becada dos veces para realizar estancias de programas de inmersión en cultura extranjera, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Tiene una experiencia de 24 años de cátedra, impartiendo algunas materias, varios materias, perdón, en la Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad Cuauhtémoc de Querétaro, Centro Cultural de Querétaro, universidades extranjeras tales como Winton, Westmont y Oregon, entre otras. También la maestra Pati es codirectora de programas internacionales. UC OUS es fundadora del Puente Cultural entre empresas de servicio de comunidades extranjeras, tanto de servicios a grupos de Europa principalmente. Muchas gracias, maestra Pati, bienvenida. Hola, muy buenos días, muchas gracias, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Bien, quiero escuchar, a ver, quiero ver cámaras abiertas, me gustaría verlos, conocerlos, ver caritas para trabajar el día de hoy. Veo que ahí Betty ya está con cámara. Hola Beatriz Adriana, Gustavo, bienvenido. ¿Sí? Delia, Alan, Ricardo, Alba, Alan, perdón, Anos y Alba, Ivonne, Ulises, por favor, si pueden abrir su cámara para que sea un poquito más dinámica esta parte del inicio que vamos a hacer. Por favor, a ver, quiero verlos. Scarlett, si nos abren cámara para saludarnos, venos, conocernos, aunque sea a la distancia, por favor. Creo que por ahí nos falta que abran cámara. Bien, estoy viendo que tienen algunas. Gracias Ulises, hola, bienvenido Ulises, muy bien, saludos. Bien, 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 a ver, ¿quiénes están con? Ya están conectados, vamos a iniciar. Si quieren quitar su cámara para efectos de... Maestra Pati, apagaste tu audio. Listo, ¿ya me oyen? Listísimo, gracias. Sí, listo. Ok, bien. El día de hoy yo voy a compartir con ustedes, muchas gracias, Argelia, la plática de administración de pequeñas empresas desde mi perspectiva, desde mi experiencia, y lo que me ha llevado y me ha dejado todo este recorrido para llegar a lo que tengo como pequeña empresa. Entonces, me voy a la primera lámina y lo que vamos a hacer el día de hoy es una dinámica inicial, una agenda. ¿Qué es lo que tengo en mi agenda? Primeramente, lo que es esta dinámica de ir haciendo un recorrido rápido, hablar un poco sobre mí, qué soy, por qué estoy en esta parte de la administración. Voy a entrar al tema después. Bueno, pues, haremos una explicación de todo este recorrido, de toda esta evolución. Posteriormente me iré a lo que es la dinámica y la sesión de preguntas y respuestas para cerrar nuestra plática. Bien, entonces, para poder iniciar el día de hoy, les voy a pedir que por favor en el chat me pongan lo siguiente. Por favor, ¿qué es para ustedes una brainstorm? ¿A qué les suena? ¿A qué les suena una brainstorm? Bien. Si alguien nos puede responder. ¿A qué les suena? ¿A qué les suena esta brainstorm? ¿Alguien que nos diga? ¿Alguien les suena misión y visión, las palabras de misión y visión? ¿Qué puede ser la misión? ¿Qué es la visión? ¿Por qué son importantes en una empresa? ¿Alguien nos puede decir? A ver, quiero escucharlos. ¿Alguien que nos diga? ¿A qué se refiere esta parte de dinámico? Para saber quiénes somos, sí. Bien, gracias. Y a dónde vamos, sí, muy bien. Perfecto. Esta palabra de mecánico y dinámico, ¿alguien lo ha escuchado en la parte? ¿Son las bases de una empresa? Sí, claro. Lo tenemos considerado así, desde un eje, sí. ¿Alguien puede identificar por qué entran esas palabras de mecánica y dinámica en la parte administrativa de una empresa? ¿Alguien que nos escriba en el chat? Gracias, Ivón. Dice, tener claros los fines, Reyes, J. Reyes y objetivos de la empresa. Ivón dice esto de las bases. Delia nos comenta, son misión, misión, lo que hace para alcanzar su propósito, visión, cómo se ve en unos años. Sí, bien, gracias. ¿Alguien más que quiera comentarnos? ¿Alguien más que quiera comentar su propósito, visión, cómo se ve en unos años. Como empresas que ya tienen esto involucrado. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no siempre es nada más para ellas. Yo les voy a platicar desde mi experiencia lo que me han dejado estas palabras a partir de dos pequeñas empresas que tengo y que son muy interesantes. Pero primero, les voy a contar cómo es que llegué a estas empresas. La primera, lo primero que voy a hacer es decirles que, si bien soy una egresada en lenguas modernas, uno de mis, es la parte del español para extranjeros. La parte de enseñar la cultura mexicana, la lengua española hacia los extranjeros. Y me dio una idea, que fue mi primera lluvia de ideas o mi brainstorm. Concretamente, me tocó ser beneficiada con dos programas en los cuales yo participé como intercambista y me dio la posibilidad de ver cómo es que yo podía aprender y después brindar ese servicio en mi pequeña empresa. Pero desde el lado del cliente, es decir, ver todo lo que ellos requerían, necesitaban y que tuviera esto mi negocio. Entonces, empecé a ver cuál era mi primera misión y mi primera visión. Entonces, de ahí yo empecé a construirlo de manera muy empírica. Posteriormente, estudié la maestría, me especialicé en la parte de gestión, en la parte administrativa, y empecé ya a pulir todo esto. Obviamente, en el paso del tiempo también he sido catedrática. Cuando ya tenía un poco más de conocimientos de esto, me ayudó para crear lo que ahora tengo, que es Cuento Cultural. Cuento Cultural es una pequeña empresa dedicada a la prestación de servicios académicos y culturales para los extranjeros. Entonces, eso es un poco de mí y cómo yo he aplicado lo que he aprendido de administración y de la parte de gestión. Es así que este paso del tiempo, de la experiencia, de la docencia, me hizo crearlo. Obviamente, al principio era ensayo y error, ensayo y error, pero esta idea se ha ido puliendo. Claro que los exponentes que tenemos en la parte de la administración me han ayudado bastante. Lo que se veía como los ejes que yo no conocía, que son de las primeras preguntas que les acabo de hacer, como esto de saber que hay una parte mecánica y que hay una parte dinámica en todo un proceso administrativo, es decir, la teoría y luego la práctica, pues ahora sí ya está más consolidada. Entonces, lo que a mí me ayudó fue empezar a replantear esta lluvia de ideas, a ir viendo cómo yo lo podía ir haciendo conforme me decían estos exponentes, ¿no? Estos iniciadores de la parte de la administración, de la organización, de que tenía que planear, tenía que ponerme la meta, tenía que ver cuánto presupuesto tenía. Y créanme que fue un presupuesto bien pequeñito con el que yo empecé. Mi empresa, ¿sí? Puento Cultural, empezó con prácticamente una mesa, una silla y una computadora. Y de ahí empecé a generar, generar, generar. Y actualmente yo ofrezco estos servicios, pues, a diferentes universidades, programas y ahora con esta parte de la tecnología he visto las posibilidades de hacerlo y bajo la situación ahora hasta la distancia. Solo que me di cuenta de algo muy importante. Mis exponentes de la administración son y serán siempre muy, muy buenos y les agradezco muchísimo porque me dieron la base de algo empírico a algo ya más firme. Solo que ellos son, pues, un poquito del pasado. Por lo tanto, los tiempos cambian. Y la administración y las empresas también son entes que van cambiando y van viendo cuáles son las necesidades y cuáles son los momentos históricos y cuáles son las realidades. Entonces, estos conceptos me servían muchísimo. Pero a veces decía, híjole, esto a veces me ayuda, pero pienso que es para empresas muy grandes. No lo voy a poder hacer. No, sí, sí lo podía hacer. Nada más que tenía que moldearlo a mi empresa, a esto que yo estaba empezando a crear. Muchas de las ocasiones pensamos que estos conceptos solo van a ser aplicables a empresas mayores. No, los podemos ir haciendo. Y es un ejercicio que quienes tengan esta inquietud de crear una empresa, lo vayan haciendo. Vayan haciendo este ejercicio que es muy interesante. No se necesita un capital muy grande. Lo principal, perdón, se necesitan las ganas, el corazón, la pasión. Y ese es el primer capital que debes de tener y tu meta y objetivo bien planteado. Otro de los puntos que yo aprendí con esto al paso del tiempo es entender los resultados del RDI no van a ser inmediatos. ¿Qué quiere decir RDI? Retorno de inversión inmediata. Quizá aunque fue una silla, una mesa y una máquina, pues le tuve que invertir después en material. En alguna otra silla, en algún pizarrón, en un espacio más grande, compañeros o equipo que me iba ayudando. Todo mi grupo que ahora tengo, que son tres personas, por eso es una pequeña empresa, pero ya está mucho más consolidada. Tenemos ya 12 años y estos 12 años nos han enseñado, como lo que dicen también en la parte administrativa. Una empresa no va a crecer o no se va a dejar de la mano al primer año. Nosotros todavía tenemos 12 años, hemos aprendido, hemos trabajado y no la queremos soltar, no queremos dejar ningún detalle. Generalmente cada año hacemos una retroalimentación para hacer nuestro replanteamiento, nuestra replanación de hacer mejoras, porque lo que nos importa de mucho es nuestro consumidor. Afortunadamente de las tres personas que laboran conmigo, dos han tenido experiencias como su servidora en el campo de trabajar en el extranjero, de ver qué es lo que les gustaría. Y de ahí también vamos sacando nuevas ideas. Ver qué es lo que requiere el cliente, cómo lo requiere, para qué. Y para que la satisfacción de esta pequeña empresa sea bidireccional. Es decir, tanto a nosotros nos deja una satisfacción de haber brindado un servicio bueno y de calidad, cómo nuestro cliente se va con esa satisfacción de que cumplió con lo que él estaba solicitando. ¿Sí? Obviamente, regreso a lo que les decía. Taylor, Fayol, Gann, fueron de mis primeros referentes. De estos referentes que yo tomé como parte de esto. Y que una vez que yo empecé a trabajar con ellos, me di cuenta de lo que les decía hace rato. En la actualidad me sirven, pero también hay grandes exponentes que piensan en el momento en el que estamos viviendo. Y este hablar de aquí y el ahora o del hoy y el ahora me ha dejado experiencia porque a partir de esta primera pequeña empresa que tengo generé la segunda. Sobre todo porque nos tuvimos que al momento que yo trabajé con invitar a estos tres personajes, perdón, tenía que ocupar un espacio mucho más grande. Entonces, donde yo me localicé, había un área de oportunidad que nadie estaba llenando como se requería. Ni en varios momentos o en varias situaciones. Entonces, me dio a pensar esta oportunidad, cómo hacerlo. Obviamente, a la par, buscando entre nuevas personas que propusieran algo, me encontré un libro. Encontré un libro que se llama Estrategia Competitiva, que les recomiendo. Este personaje que tiene esta frase que a mí me hizo crear mi segunda empresa. Una pequeña empresa que es también diferente a lo que les decía de la primera. Y esta frase de la innovación es el tema central para la prosperidad económica, para la abundancia económica. Se refiere a lo que viene en ese libro de Michael Porter. Michael Porter es uno de los exponentes actuales del siglo XXI que, si bien se ha tomado referencia de los anteriores, se ha dado cuenta de que hay cosas que podemos ir mejorando. Y en las pequeñas empresas también tenemos que ir mejorando en la replanación, en la retroalimentación, en la organización, en la dirección, en la integración, en los controles y en la evaluación. ¿Sí? Ustedes han de preguntarse que quién es este personaje. Michael Porter es un economista, es un investigador, escritor y conferencista. Actualmente, igual que su servidora, también trabaja en la docencia. Es profesor en la Escuela de Negocios de Harvard y dirige el IEC, que es el Instituto para la Estrategia y la Competitividad. Por si no lo sabían, él es padre de la Estrategia Empresarial y él siempre habla de generar estas ideas a partir de un solo elemento dentro de nuestras empresas. Sí cubriendo todos, pero enfocándonos en uno de manera más fuerte. hay que recordar que la palabra Estrategia viene del libro de Sun Tzu del Arte de la Guerra, que es el estar buscando los movimientos precisos y necesarios para que te puedas posicionar. Por lo tanto, estas pequeñas empresas y con lo que me generó Porter en las estrategias, yo lo llevé a la aplicación. mi segunda pequeña empresa y les he de contar, es una pequeña empresa donde yo tomo estas estrategias que son tres de Porter. El costo, la diferenciación y el enfoque. Voy a explicarles un poco cuáles son estas tres características de estas experiencias, de estas estrategias. La primera costos. Tengo que aprender a tener esta capacidad de reducir los costos en todo todo mi proceso o en mi cadena de valor para que genere un buen precio y el consumidor esté en acción y tengas un posicionamiento dentro del mercado. En el caso de mis dos empresas, el costo sí lo he tomado en cuenta, pero no ha sido mi mayor eje. Mi mayor eje en la primera pequeña empresa es la diferenciación perdón, el enfoque y en la segunda la diferenciación. De la diferenciación lo que nos dice Porter es que tengo que hacer que mi consumidor lo sienta que está aprendiendo, está ganando algo que los demás, es decir, mi competencia no le da. Les platico de mi segunda pequeña empresa, como les decía, donde me ubiqué con mi primera empresa, Puente Cultural, vi la oportunidad de crear una pequeña papelería y le llamo papelería porque pues vendo papel, pero no papelería donde vamos a encontrar la cartulina y vamos a encontrar las láminas ni la bolsa de regalo, no, es una papelería que única y exclusivamente abre de 7 a 12, de 7 de la mañana a 12 del día. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? Había dos papelerías cerca de, sin embargo, abrían tarde y generalmente en una no funcionaban las copias y en otra no tenían plumas del color que requerían. ¿Y entonces qué fue lo que pasó? Yo lo que hice fue abrir en los horarios que realmente se requerían y se utilizaban lo más básico. Plumas, lápices, copias, solicitudes de empleo. ¿Sí? Y mi diferencia es que solamente proveo de este producto y en los horarios que se ocupan porque está cerca de una zona donde se recluta gente, donde hay oficinas y donde se obtiene esto. Es decir, hice un pequeño estudio de mercado muy sencillo y muy simple pero me ha ayudado. ¿Sí? Y del tercer, la tercera estrategia que yo tomé de Porter fue el enfoque o la concentración que es mi segunda, de mi primera empresa. Es decir, hacer mi segmento. Puente cultural está establecido para grupos que vienen del extranjero a aprender de nuestra cultura por medio de la enseñanza de la misma bajo como nosotros le llamamos un español a la carta. Aprendiendo de diferentes maneras cada grupo que viene en los momentos que viene para las edades que recibimos y hacemos esto. Algunos vienen con un quieren español para sobrevivir, para viajar, para un crédito en sus universidades simplemente por el gusto de conocer las tradiciones, la cultura y nosotros lo vamos moldeando. Entonces, ¿qué nos ha dado esto? ¿O qué me ha dado esto a mí como esta experiencia? Trabajar con esta parte, enfocarme mucho en la diferenciación, en el enfoque, en los costos y como resultado me ha ayudado a estar posicionada. Acabamos de terminar un proyecto en el cual estuvimos con gente de la India, de Bélgica, de Canadá, de Alemania, de Francia. Las dos empresas se han consolidado muy bien. Hemos tenido muy buenas retroalimentaciones a partir de lo que hemos trabajado en estos 12 años con Puente Cultural y con la papelería. tenemos cinco años y qué beneficios también hemos tenido a partir de la administración. Una, aprender a planear y a organizarnos, a distribuir algo que la mayoría de las pequeñas empresas con este RDI, con el retorno de inversión, no aprendemos a trabajar, que es aprender a hacer la separación. Una de las cosas que nadie se pensaba con esta situación de la pandemia era tener un apartado, era tener un guardadito, le decimos nosotros, un fondo perdido para cualquier caso. Afortunadamente, tanto para la pequeña papelería como para Puente Cultural, haber hecho estos dos apartados nos ha ayudado a soportar por lo menos los dos primeros meses que tuvimos que cerrar esto, que cerrar estas empresas, porque obviamente la gente no quiere viajar, no quiere salir, y me dio la oportunidad de solventar, ahorita ya nos estamos reactivando, solventar para mi equipo de tres personas, para la papelería, para la persona que me apoya ahí, y para los gastos que son fijos, entonces planear que es parte de nuestro proceso administrativo y que en una pequeña empresa se tiene que hacer, se debe de hacer, antes que trabajar con la visión, con la misión, sí, pero hay que ir haciendo todo esto, les decía, para la época actual, mi aprendizaje ha sido ese, también adaptarme, ir moldeando las cosas a lo que se va viviendo en los momentos, a las nuevas formas de trabajo sin dejar la parte de la administración, hacer mis proyecciones, mis asignaciones de tareas, la tecnología nos ha ayudado mucho, lo que Porter nos aportó, porque al principio yo decía, bueno, pues yo quiero hacer mi misión, visión, la, 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 pero me di cuenta que no, primero tenía que ver cómo lo iba haciendo, ya el ensayo y el error, actualmente sí, ya contamos con una misión, ya contamos pues todavía la estamos puliendo, pero sabemos muy bien, de manera muy sencilla qué es lo que queremos y a dónde queremos estar. Entonces, no sé, este, voy a dejar de, de compartir para irme a esta parte de la dinámica del día de hoy. Lo que les voy a pedir, por favor, ahora sí, que, que abran las cámaras para hacer una pequeña dinámica tipo cajú, pero lo vamos a hacer con nuestras cámaras abiertas. Les pido si las abrimos, por favor, quiero ver cámaras abiertas. A ver, veo por ahí a a Paloma, hola Paloma. Hola, hola Paloma, alguien más, Betty, ya la vi. A ver, alguien más que nos pueda. Hola, Galaxy 10, Ulises, muy bien. A ver, este, primero, ¿cómo están? Bien, vamos a decir, bien, si estamos bien, manita arriba. si estamos un poco desmañanados, una manita abajo. Si estamos emocionados de querer trabajar con la administración, emprender algo, pues un corazón, un corazón, un corazón, un corazón. Sí, si alguien quiere emprender algo, pues vamos a hacerlo con un corazón. Eso, muy bien, excelente, gracias. Bueno, gracias, hice muy bien, manita arriba, ya vi las manitas arriba, excelente. Ok, bien, muy bien, una sonrisa, bien. Ok, yo les voy a hacer preguntas, les voy a hacer cinco preguntas, y por favor, para estas cinco preguntas, lo que quiero es que la primera persona me tiene que responder, pero me tiene que enseñar, ¿sí? Un artículo que en alguna de mis dos empresas yo utilice o utilizo. La primera pregunta es, ¿cuál es uno de los exponentes que yo mencioné que me refirieron como base? A ver, para que me puedan responder tienen que enseñar un artículo de los que yo utilizo en una de mis dos pequeñas empresas. Un artículo, a ver, rápidamente, algo que me puedan mostrar para que me respondan, y cuál es uno de los exponentes que yo utilicé como referente. A ver, alguien que me responda, alguien que me muestre qué es lo que tienen, me voy a la otra página que no me canso a ver a todos, a ver, creo que Paloma tiene ahí uno a la mano, Paloma no lo, exactamente, Paloma, nos puedes mostrar, nos puedes escribir o nos puedes hablar, cuál es uno de los exponentes que yo tomé como base. Pues fue el libro de estrategias competitivas, ¿no? Estrategias. En donde te basaste o más bien analizaste qué es lo que querías para tu empresa. Mencionabas que manejaste esas estrategias, lo que son costos, diferenciación y un enfoque, una concentración a lo que tú necesitabas o a lo que necesitaba en el entorno de donde están tus empresas. Sí, claro, muy bien. Y es que fíjense que afortunadamente de las tres personas que trabajan conmigo en la primera pequeña empresa, dos como vivieron en el extranjero también, vieron que había cosas que no podían encontrar en alguna empresa que les brindara un servicio para aprender. Es decir, les enseñaban el idioma pero no les enseñaban partes culturales como por ejemplo y una que yo también viví fue que en Canadá cuando pasas por una cebra en una calle pues agradecen de otra manera y nosotros agradecemos así o así y en Canadá hacer esto es una falta de educación es un insulto entonces saber todas estas cosas también eran importantes y eso nosotros en eso nosotros nos enfocamos mucho en la parte muy cultural bien por favor la segunda pregunta la segunda pregunta viene a lo siguiente que es lo que dentro de la parte administrativa las pequeñas empresas queremos tener como resultado inmediato que es lo que queremos tener como resultado inmediato hay una frase o no se le debe de sacar la parte de la inversión hasta después de los tres años dar exactamente bien hice hay que tomar en cuenta es que aunque nosotros seamos los propietarios un pequeño salario porque esto también nos hace el ejercicio de pensar utilidades y estabilidad dice Ivonne si es muy cierto hablando también de porter de una estrategia como la la llamé alguien me puede decir como llame llama o como se le conoce a esta teoría esta metodología que porter no betty la recuerdas no n 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 ¿Yasmín? ¿Nancy? ¿No? ¿Ventajas competitivas? Estrategias empresariales que nos hace posicionar para hacer que él recurra a nosotros. Como les decía, en mi segundo negocio fue dar papelerías y que las daban porque abrían pero más tarde. Y ya más tarde la gente ya no... Ok, Alan, si no te preocupes. Entonces, buscar las maneras de... ...en el cliente. La parte de la administración, la parte mecánica y la parte dinámica. En el administrativo, ¿cuáles comprenderían lo dinámico y lo mecánico? ¿Quién nos responde? ¿A qué correspondería lo mecánico? ¿Alguien que nos diga? Escarle... Guillermo... Delia... Responda, teórico y práctico. Muy bien, Gustavo, sí. A la parte teórica y a la parte práctica. Entonces, pues tenemos el conocimiento, pero ya vivirlo y aplicarlo... Vamos a practicarlo, a hacerlo. No siempre a la primera nos va a salir bien, pero... De resultado, tengamos una retroalimentación, tengamos una experiencia para ir... ...con esto que nosotros vivimos, pues, del confinamiento, la mayor parte de las personas. Mira, ahorita estamos haciéndolo, pues, a distancia. Dios vengan, ya nada más se refuerce. Y ahora estamos viendo nuevas oportunidades. Estamos haciendo... No sé si alguien tenga alguna pregunta. Creo que ya vamos sobre tiempo. No sé, Argelia, cómo... Sí, sí, empezamos, por favor, con la serie de preguntas y respuestas. Preguntas... Para responder. Preguntas que tengan. ¿Alguna pregunta? ¿O algún comentario? ¿Algo que quieran? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, no por el momento. Muchas gracias. Ok. Gracias. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? A ver... ¿Alguna duda les gustó? ¿También se vale? ¿Alguien? A ver, Ivonne... Ya que las empresas se pudieron sustentar los dos primeros meses. Pues mira, Ivonne... Pues sí, ver hacia dónde vamos a ir. Obviamente sin dejar esto de tener este pequeño apartado. Ir viendo cómo vamos a ir trabajando para que, por lo menos con lo que hemos trabajado en estos meses, pues nos ha dado frutos. De hecho, ya tenemos un programa o un proyecto para el próximo año, para agosto. Ya tenemos uno, pero sí tenemos que ir viendo cómo lo vamos a hacer y ahorita lo que estamos haciendo es ir con la tecnología, con las redes, con la comunicación, trabajando y preparando a nuestro cliente que va a venir para los fines que ellos requieren. Ellos vienen por cuestiones académicas, vienen un año, pero vienen hasta agosto del próximo año. Entonces, ahorita todavía tenemos este tiempo de ir preparando e ir trabajando desde esta parte. De la parte del ahorro o del guardadito, nos ha quedado claro que este fondo perdido que teníamos para emergencias, pues me apoyó, me ayudó mucho porque, pues, hay cosas que no se esperan como el servicio de la conectividad, el servicio de la electricidad, que tienes que estar... Ya lo debes de tener planeado, pero por la emergencia debes de tenerlo más. Sí, en cuestiones empresariales no siempre se sigue la misión y la visión. Sí, a veces suenan muy románticas estas, pero hay que tener en cuenta que deben de ser muy claras. Y en una pequeña empresa sí debe de ser muy breve, muy concisa y sin llegar a la utopía, a algo muy elevado, sino ir viendo poco a poquito, irnos pian pianito, como se dice. No sé, ¿algo más que quieran preguntar? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué porcentaje es el que tuviste que administrar como para imprevistos? Ok, yo empecé por sugerencia de mi papá y de mi mamá, que mi mamá era una, también una emprendedora, del 10%. Del 10% y lo dejé a fondo perdido, 10% conforme a lo que, al producto que yo voy ofreciendo. Obviamente como son proyectos dependiendo al cliente, pues este 10% puede ser muy pequeño o muy grande. Y lo dejé ahí. Entonces, el 10%. Con el paso del primer año me di cuenta que el 10% me ayudó, pero mi, pues no mi ansiedad, sino mi precaución, me ayudó a tener, a subirlo a un 15%. Es decir, me quedaba un 85% y del 85% yo ya tenía que aprender a administrar y a dividir para lo que iba conforme salarios, pagos de servicios, material, renta de espacio. Entonces, eso es lo que me ayudaron. Afortunadamente, y a Dios gracias, de Puente Cultural ya tenemos el espacio. Es decir, ahorita ya una renta no nos está costando. Eso es lo que yo te sugeriría. Empezar por un 10% y de ahí ya tú irle viendo de 5 en 5% si te conviene. Muy bien, gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? Disculpa, y en este caso que tenías tu fondo de ahorro, que empresarial, ¿en cuestiones a largo plazo eso no te da pérdidas? No, fíjate que no. Bueno, yo lo dejé así como perdido, pero lo dejaba ahí. Lo dejaba ahí para cualquier imprevisto. O sea, no me daba una pérdida realmente porque yo sabía que esto era para una emergencia. Cualquier emergencia, llámese que alguien tuviera una urgencia médica, que hubiera algo para reponer como una máquina, materiales, pero de emergencia. Pero no, en realidad no, no, no me ha dado una pérdida. ¿Alguien más? Chicos de Querétaro, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿Alguien más tiene alguna duda? Y sobre todo que va actualizado. Entonces, gracias, gracias por la charla. No, gracias a ti. Y de verdad, cuando quieran emprender, háganlo. Sí da miedo, pero pues uno tiene que enfrentarse a esos miedos y aprender, ir aprendiendo. ¿Sí? Poner en práctica lo que en el aula vamos aplicando o vamos aprendiendo, irlo viendo. Y más, sobre todo si te gusta. De verdad que para mí Puente Cultural ha sido como mi otro hijo. Lo cuido, lo quiero, lo amo, lo aprecio. Le doy mucho a mi Puente Cultural porque me ha hecho crear vínculos y que la gente venga a nuestro país y con el simple hecho de decirte, gracias, ahora sí ya sé agarrar un taco. Ajá. O saber por qué dicen, bueno, en el teléfono. Ajá. Este, me llena de satisfacción. Ajá. Créanme que a veces es cansado, pero vale la pena. Y en la otra, en la pequeña papelería, me da gusto porque hay veces que veo a las personas que están como muy inquietantes en, necesito una solicitud y la papelería de al lado no la abren. Bien, ah, bueno, pues aquí tienes una. Este, traes pluma, un caramelo y sobre todo vi que, y esto es algo que yo le puse de valor agregado a mi pequeña papelería, me di cuenta que cuando van a pedir trabajo están súper nerviosos, están, este, pues no saben ni qué decir y obviamente, pues, siempre enfrentarnos a cosas nuevas nos agudizan los nervios. Les, siempre les tengo ahí un caramelo, ¿sí? Y esto los hace más relajarse y van más tranquilos. Entonces, sé que es un pequeño caramelo, pero me voy a ganar un cliente o dos clientes o tres clientes. Ajá. Va, bien. Gracias. Sí, es cierto, queremos esta estabilidad, sí, nos ayuda. Esto es lo que tenemos que también pensar. En una empresa grande, pequeña, queremos tener esta estabilidad y es muy cierta. Por eso esta parte del ahorro perdido. Ajá. Bien, no sé, ¿alguien más? Pues, bueno, creo que con esto, no sé, ¿alguien más? Creo que por ahí oí que alguien abría su micrófono. Absolutamente todo, sí. ¿Hola? Creo que alguien abrió su micrófono, pero ya no se vio. No sé. Si ya no hay más, pues entonces les agradezco muchísimo su atención, su tiempo, el escuchar esto. Les recomiendo mucho que lean a Porter. Porter es muy bueno, tiene bastantes libros. Las cadenas de valor, la diferenciación, es lo que maneja él. Y ahora, bueno, pues con esto de la pandemia, pues vamos a ver qué nuevas cadenas de valor podemos agregar. Muchas gracias, chicos. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Gracias. Gracias por escucharla. Gracias. Saludos a Tua. Saludos a Tuk. Gracias, maestra. Gracias a todos. Hasta luego. Que tengan un buen día. Gracias. Antes de terminar con esta charla, cedemos la palabra a la maestra Argelia para una entrega de reconocimiento a nuestra exponente. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, maestra Pati. Creo que definitivamente fue una plática muy enriquecedora, como bien lo comentó el IUD, si mal no recuerdo. Qué importante es tener maestros que efectivamente lleven a la par la docencia y tengan el trabajo profesional. Porque efectivamente es lo que más llena y esta es la calidad de maestros que tenemos tanto en Tuk como en Tua. Muchas gracias por el tiempo, maestra. Muchas gracias por el tiempo, maestra Pati. Creo que todos nos llevamos buenos consejos. Yo, la verdad, también aprendí mucho. Y chicos, creo que una de las cosas importantes que la maestra Pati mencionó, si me permiten ahí, es efectivamente hay que saber la teoría, pero no aprenderla de memoria, sino saber aplicarla. Aquí en la universidad, en el tecnológico, les vamos a dar teoría, pero lo vamos a aplicar. Vamos a ver la forma de aplicar. No nada más se queda en, apréndete el concepto, sino llévalo a la práctica. Cómo lo aplicas tú, cómo lo entiendes tú. Qué mejoras puedes encontrar. Y sobre todo también eso, si tú quieres crear tu nueva empresa, Che, precisamente es de oportunidad. Por ejemplo, Netflix, Amazon, iniciaron también como la maestra Pati, con una mesita, con una computadora y ya los grandes emporios que son. Bueno, maestra Pati, muchas gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Argelia. Muchas gracias a tú, a Grupo Tecnológico Universitario, por darme la oportunidad de platicar una de mis pequeñas experiencias y que sí es muy enriquecedora platicar con ustedes, acercarme con los chicos, saber sus inquietudes y pues comentarles esto. O sea, la pasión, el gusto, dentro y fuera de las aulas. Y créanme, crear una empresa es para todos. Todos tenemos esta parte de emprender, de iniciar. Solamente nos faltan a veces, pues, quitarnos el miedo, pero el miedo se puede quitar. ¿Vale? Muchas gracias, maestra Argelia. Gracias, maestra. Muy amable. Muchas gracias. Seamos diferentes y hagamos la diferencia. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, jóvenes. Gracias. Gracias, coordinador. Gracias, maestra Argelia. Nos vemos en la siguiente charla. Que tengan un excelente día. Gracias. 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 Saludos.